Todo gira y se da vuelta Y otra vez vuelve a subir Ya muy pronto estaré de nuevo aquí Nuestros ojos se cierran Cansados de resistir Cuando se abran volveremos a insistir Al sol no lo reconoces Sin haber visto la noche Y ves que cuando estás lejos Sabes lo que es extrañar Si hoy es la última vez Que se estrecharán nuestros brazos Solo es que me alejo un poco Para volverte a abrazar Voy hacia un nuevo destino Van conmigo tu fuerza y mi fe Dejo un espacio vacío Cosas buenas sabré de traer Entiende que solo marchando Me puedo volver Mientras canto esta última polca Pienso en volverte a ver Todo eso que buscamos y soñamos encontrar Con esfuerzo puede hacerse realidad Todos los caminos son tan sencillos de andar Todavía no me canso de intentar Todo lo que sube baja Y otra vez vuelve a subir Ya muy pronto estaré de nuevo aquí Nuestros ojos se cierran Cansados de resistir Cuando se abran volveremos a insistir Al sol no lo reconoces Sin haber visto la noche Y ves que cuando estás lejos Sabes lo que es extrañar Si hoy es la última vez Que se estrellarán nuestros brazos Solo es que me alejo un poco Para volverte a abrazar Voy hacia un nuevo destino Van conmigo tu fuerza y mi fe Dejo un espacio vacío Cosas buenas sabré de traer Entiende que solo marchando Yo me puedo volverte a ver Mientras canto esta última porca Pienso en volverte a ver Hoy es un nuevo destino Van conmigo tu fuerza y mi fe Dejo un espacio vacío Dejo un espacio vacío Pienso en volverte a ver Pienso en volverte a ver